Esta competencia arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, arranca rápidamente la competencia en la misma de hace un rato, el armado de puentes. Vemos que hay que meterle mucha velocidad. Me parece que ya Kevin tiene la delantera en este momento. Patrick tuvo un problema a la hora de colocar la tabla. Kevin metiéndola al card y en este instante Patrick es sumamente rápido. En el armado me parece que Kevin podría sacar algún tipo de ventaja. Ya lo tiene. Parece que no. Sale Patrick adelante. Se miran entonces los papeles en este preciso momento. Y justamente Kevin sabe que ahora sí tiene piernas para poder competir. Recordemos que en su primer periplo por Calle 7, Panamá tuvo un problema de lesión bastante importante. Aunque Patrick está adelantando. Kevin se mantiene muy cerca. Todo puede pasar en este tipo de competencia. Recordemos que esto se trata de tener pulmón, señoras y señores. Así que vemos ahí a Kevin haciendo lo suyo dentro de la competencia. Patrick continúa. Me parece que Patrick ha mejorado su técnica a la hora de poner las tablas. Esto le ha facilitado mucho más el camino. Vemos como Kevin tiene dificultades. Y ya Patrick está alcanzando en posición a Kevin. Kevin continúa sin rendirse. Sabe que no es una opción. Recordemos, estas son las semifinales del All-Star. Y podría ser que el señor Patrick llegara a la final. Vamos a ver qué pasará todavía Kevin. Tiene el tiempo suficiente para hacer lo suyo, para seguir dentro de la competencia. Kevin continúa. Patrick a colocar la tabla. En este momento, pura velocidad y adrenalina en el campo de batalla en Calle 7. Hay retención debido a que los cubos son con dos pies. Y Kevin se equivocaba entonces. Patrick sigue. Obviamente, este tipo de errores, Marco, quizás se debe a una falta de ritmo en competencia. Se le puede olvidar a uno este tipo de reglas que son colocar los dos pies en cada uno de los cubos. Vemos que ya Patrick continúa haciendo su trayecto por cada uno de los obstáculos que tiene en este instante la competencia. Aquí el cardio es vital. Me parece que Kevin comienza a bajar el ritmo porque obviamente el cansancio es fundamental en este preciso instante. Vemos que ya Patrick está colocando una tabla más. Va por su octava campanada. Mientras tanto, Kevin sigue haciendo lo suyo para ir por su sexta. Me parece que es una constante, Ramiro. En la primera competencia también Patrick comenzó un poco flojo. Comenzó atrás y logró hacer los ajustes necesarios para poder entonces remontar e irse adelante. Y ahora está obviamente haciendo uso de toda su capacidad pulmonar. La resistencia que tiene este competidor es sobresaliente. Y Kevin comienza a agotarse. Patrick queda la siguiente campanada. Tiene nueve. Kevin viene regresando para dar su octava. Cuando en este momento, atención competidores, entramos en el último minuto de competencia. Bueno, último minuto, Marco. Y vamos a ver cómo le irá a estos dos. Vemos que Kevin sigue tocando una campanada más. Y me parece que este hombre que es bastante fuerte dentro de competencia se ha quedado sin oxígeno. Obviamente parece ser una competencia bastante fácil, pero no lo es. Estar recorriendo el circuito constantemente durante tres minutos o durante cuatro minutos que durará la prueba no es nada fácil. Y hay que tener mucho cardio. Sabemos que Kevin es el tipo de competidores fuertes. Acá hay que decirle para más. Pero esta es una prueba de oxígeno. Y vemos que Kevin continúa haciendo lo suyo. Esto está por terminar. Se acaba en 20 segundos. Kevin sigue allí, metiéndole feeling. Mientras tanto, Patrick lo observamos. Está adelantado por dos campanadas. Señores, esto está por terminar. Van a buscar sus tablones. Pero me parece que ya no hay duda. Duda. Patrick pasará a la final. Se acaba esto en 3, 2, 1. Tiempo. Y Patrick entonces está en la final del All-Star.